jajaja ¿Y eso que es Miki? ¿Y por qué mira a mi sobrino hijo? Es otra cosa ¿Y por qué mira a mi sobrino? No, él no le hace nada con jotarías porque no lo chingo ¿Qué? ¿Se mira bien hijo? Eh Mira, para allá, para el lado de la loma Dice Miki que aquí derecho pegado al cerrucho que hay entre medio de este cerro y el otro Ahí se encuentra las 50 hectáreas que tiene la pan Ey, ey, ey Efe ¿Aquí derecho dejo? Allí él está, bajito así es Ya lo pudiste hecho El combate es California Ahí mero mero El combate show Para mí No, yo creo que este combate California Ahí, ahí, ahí está el campo donde Miki se viene a jugar ahí sus este Nunca juego ahí, no Ahí están las caleras, se vienen las galeras, no caleras, ya Se miraba bien para allá, todo el combate pero en ese campo Ahí está Ahí está Pedro y Elena y este Antonio Antonio Rincón, hijo No me la carices, amigo Eh, están este, ahorita discutiendo uno, uno este tema que van a hacer otra nueva toma Eh, a Antonio lo miran que está mudo el cabrón pero está más mudo uno que él Eh, fíjate, yo creo que el Max no sabía que allí Mira Allí era la toma, él sabía que esta era la toma No, 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 no Mira Mira, por aquí es el derecho, mira Por aquí es el derecho Allá, allá arriba ¿Ves el dedo? Está lo verde Ahí está lo verde Ahí sale el agua, man Ahí sale Ahí sale Ahí sale Brota Brota Ahí, eh Dicen que ahí está la toma Un día se va a acabar Un día se va a acabar todo ese desmayo Esperamos que nunca En el puro verde Ya Esperamos que nunca se vaya a acabar Y ahí estuvimos acarreando los pinches tubos, carnal Ida, de a uno, mira Ay, entre dos cabrones o tres Llevando... Eh, eh, pero ese era más para abajo Sí En la pie de Ñervara Yo, yo, yo subí tubos para arriba Tú, para arriba, eh Entre mis pendejadas se subí Todo ese chingadero lo llevamos hasta arriba Todos los tubos hasta arriba Ambos, ambos cabrones Ok Acuérdense que estamos aquí en la toma En la reserva de la toma Aquí del cerro del Sipil En la mera toma se encuentra en el Sipil Ahí donde están los árboles Tú reno que dice Antonio y Pedro Pedro y... Todos subimos árboles allá arriba El tubo Tubos, eh Y a Antonio lo mira que está loco el cabrón Pero dice que no está loco No somos locos De modo que ahí está, ahí está la mera toma, eh Ahí está la mera toma, eh Ahí está la mera toma ¿Qué diámetro tiene la toma? Porque quieren saber aquí, este Los nuevos, este... Radioescuchas Y que están mirando esto Detrás de la pantalla ¿Tienen idea que está más grande que aquí esta? O... No, no, no Es una... Si esto lo ven muy grande Aquí es una chingadera Ahí la toma del agua, ya ¿Para son por qué? ¿Por qué está más chiquita de aquella? Porque ahí nace el agua Ahí nace el agua ¿Y qué tiene que ver que nazca el agua ahí? Porque ahí la toma Ahí tiene un registro nada más para que tome el agua Y de ahí viene por tubería todo por abajo ¿Y cómo subes acá el agua? Por la misma... Paseo, fácil, fácil Fácil, fácil Por la pura... Con el punte... Además llega... Agarra más fuerza para allá Sí, porque está de bajada Está de bajada, eh Pero lo que... mira vale quieres que te lleve a tomar un punto un punto ya tengo un punto migui quiere llevar a Ramon a la mujer agarra pata oh si hay migui quiere mirar que te suba no por aca vente por aca es amateado aca jajajaja ¡Mira! ¡Chiches de rata, mira! Mira. Ponlo en la luz, no dice. Porque allá viven, Migue, mira. Allá viven, Migue. Está en la azul. Dile, Migue. Migue, ponlo en la primera, para que no... ¿Esta? No, esta velocidad, para que no force la breca. La primera, para que no force la breca. ¿Cuántos años tenía Toni, cuando volaste de ahí? Doce. ¿Doce años? Está loco, caro. Sí. ¿Sí? Mira, ya me va a morir este hombre. Tú, Migue. Migue. ¿Dónde te quedaste, Antonio? A ver, arriba. Acá, ¿cómo volaste? ¿Cómo que volaste, cabrón? Sí. Me cuento. Me cuento. Me cuento. Me cuento. Me cuento. Es fácil, hijo. Es fácil, hijo. Es fácil, hijo. Lo que hayan pasado. Eso, hijo. ¿Yo qué? Sí. 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 ¿Tú crees que lo que tengo es como Dios, la madre de naturaleza? Sí. Y él era de los plebillos que nos seguían, ¿no? No era de los plebillos que nos seguían. Y los cabrones que éramos cabrones ahí. Ahí está el indio. Mira, Pedro. ¿Quieres saludarlo? ¿Vas a ir con nosotros, Toño? Sí. ¿Vas a ir con nosotros hasta allá? Vamos, cabrón. ¿Quieres saludar al indio, Pedro? ¿No le hagas que te coches? Pedro, ¿Quieres saludar al indio? ¡Lindio! ¿Quieres saludar al indio? ¡Lindio! ¡Bájalo! 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 Agua, 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 corazón mío. ¡Lotea, mio! ¡Lotea, mio! ¡Lotea, mio! ¡Nos vemos en el cachetón! El viejo del indio Rubén es un orgullo. ¡¿Arte tu papá, hijo?! Pájale. ¡¿Qué no es qué no es? ¡¿Qué no es qué no es tú?! ¡¿Arte tu papá, Rubén, hijo?! ¡Ajú, míro! ¡Has en tu papá, Rubén, hijo! ¡¿Arte tu papá, Rubén, hijo?! ¡¿Arte tu papá, Rubén, hijo?! En Nayarit En Nayarit En Nayarit ¿Me lo saludas? Sí Rubén, volvió a nacer ahí Volvió a nacer Rubén ¿Volvió a nacer Rubén? Sí ¿Quién se casó Rubén? Mira se venden lotes Cuatro Mil pesos los lotes Mil pesos los lotes ¿Tú querés? ¿Dónde vamos cruzando ahorita? El vado internacional ¿Para dónde vas a llegar? Aquí en la frontera de mi casa ¿Cuál casa pues? Esta ¿Cuál es? ¿De quién es o qué? Es mía ¿De quién es? Este es Pancho Bella Sí ¿Tienes otra? ¿Otra vendida? Ahí tengo otra ¿Tengo? Tengo muchas yo ¿Sí? Y son muchos caros Dale gracias a Dios Tengo muchos caros y no tengo centavos ¿Cómo le hago? Dale gracias a Dios ¡Oh, macho! Y no estábamos allá, menos arriba ¿Eh? ¡Las calabadas, tira! ¡Las calabadas, tira! ¡Las calabadas, tira! ¡Las calabadas, tira! ¿Tu acción superhíte y libre de comprensión? ¿Qué? ¿La compresora o la pompa del agua? Ah, guarda y ahora hableita No quisiste estar Olvidarás mis pies Que al cabo, pa' que nos quieres Si nos devolveré a más No le te va a vender como bomba No le te va a vender en carne ¿Ah? No le voy a vender en carne Ven Ya cambié, chiquito Va a vender en carne ¿Qué dijo? Le voy a hacer soltar Le voy a entregar las panas Le voy a arreglar Se va a engarrerar ahorita Dale quebre, a ver A ver Eso, eso A ver, Toño A ver, dale quebre Usa roja Las mejillas Las bolas A la rodilla Tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Me da besos de abondones Ardorosos 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 Mordelones Ahora sí, mi amor Ahora sí, mi padre Quiero Que escuches A este ranchero Que viene de la ciudad Porque en amores Porque en amores hay muchos A ella sí la quise un poco Y ella no me quiso más Ardorosos Mordelones Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda En mérito vista hermosa Estaban comprometidos, estaban comprometidos Pobre dicha llumentosa Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada Con un clavel en la mano Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio Él andaba enamorando Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio Diciéndole de pasada Primero vas a ser mía Primero vas a ser mía Antes de que estés casada Allá te espero mañana Allá te espero mañana Allá te espero mañana Hablando el canto del convento Pero no se dieron cuenta Pero no se dieron cuenta Que Homero está volviendo Otro día por la mañana Otro día por la mañana Chayito salió temprano Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Con la pistola en la mano Cuando los dos se enfrentaron Cuando los dos se enfrentaron Las pistolas dispararon Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Me pegaron por los lados Quedó pendiente Una voz Cuidó Hay arambas Cuervito bonito Tú tienes la sangre Que tiene Jalisco Rinconcito Donde tus mujeres Parecen manzanas Y huelen a frisco Allá tengo para mi creencia la alteña que dueña de mi corazón Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco Allá andas, buen pico bonito, tienes la sangre que tiene Jalisco Rinconcito donde tus mujeres parecen manzanas y huelen a frisco Allá tengo para mi creencia la alteña que dueña de mi corazón Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco Allá andas, buen pico bonito, tienes la sangre que tiene Jalisco Rinconcito donde tus mujeres parecen manzanas y huelen a frisco Allá tengo para mi creencia la alteña que dueña de mi corazón Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi Jalisco Es que arantas, no sé lo que tiene, se mete en el alma y en los corazones Vaya arantas, 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 confiante muy lejos a ti ¡José! ¡José! An ossión! Música Emil. Música ¿Dónde estás? Maldita ausencia, que no tengo mi ser Estas dias en la soledad tu imagen miro a parecer ¿Dónde estás? Hay en mi vida tanta decepción Que tengo miedo que tu corazón Pueda mirar otra ilusión ¿Dónde estás? Si tú volvieras otra vez a vivir Un mundo pleno de felicidad Tan solo fuera para mí Y los dos juntos por siempre hasta la eternidad En nuestro sueño que será el final Y los dos juntos por siempre Ya se acabó? No, estaba calando Ya me había emocionado yo Espérate, espérate, hay que buscar una que podemos cantar No, tío Y estoy muriendo poco a poco De amor ¿Por qué me has engañado? Y no le brindas bien Y no le brindas bien Nunca viví para ti Y no le brindas bien Hoy me dejó de amor que yo quisiera Porque ya siempre André contigo, Toño Que bueno, tío Tiene un 10 A ver, ¿cuántos puntos? No lo pone este joven No le sé yo No le sé yo ¿Te gustó o no, hijo? Ay, hijo de su madre ¿Eh? Me encantó, hija ¿No le había escuchado a ese? ¿No? No Ahí te vamos a traer Ah, que acabó ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Los 60? Ahí te vamos a traer Ey, ok Ahí te vamos a traer Ahí está ¿Cómo se llama? Ahí te va, ¿de España? No ganas nada al intentar No ganas al intentar Y luego olvidarte El olvidarte Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo en tu vida Yo vivo a vivir Yo voy a vivir detalles Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora voy a estar de presente Ya lo verás Ya lo verás Si otro hombre apartará Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto que traje es de recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro hombre debe estar a tu lado A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Más yo lo dudo Yo dudo que tengas tanto amor Y hasta la forma de sentir Y en esa hora tú vas Acordarte de mí Acordarte de mí Una noche es envuelto En el silencio de tu cuarto Antes de dormir El cabrumb Tik A un wusca mi respeto Pero aun cuando quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa lo mismo así Y todo eso vas a estar que tú Te acuerdes de mí Si algún día tocaste tu recuerdo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor en ese momento Ya no sé si intentar llegar al fin Y hasta ese momento Acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos ¿Qué? ¿Quién se decía? ¡Ah! ¡No, no se apundo! ¡Ahí te va otra pedra! ¡Vá a la cámara! ¡Vá a la cámara! ¡Vá a la cámara! ¡No, no! ¡Vá a la cámara! ¿Qué está? ¿Cómo? ¿Tú hay que bajar? Yo la alcaldesa Bueno, la voy a dejar esa Ahí lo tengo que pasar ¿Eh? Para allá ya van a ser las nueve ¿Cómo se llama? ¿Se va a hacer ahora y voy a hacer un cuello? ¿Cómo? Si ya se puede No, 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 no. Era niña de la posible, volaba tan alto que... Ya lo llamo, ve, ve. Vamos, ya lo llamo. Ya lo llamo. Ahora sí, échale. Échale. Mira. Échale, échale. Áire, lo regresa, güey, porque todo cuanto lo llamo, le da falta así. Sí. Es curioso, mira. A ver, dale de cortita a ver cómo le va a hacer. Es una rueda. Pon uno, pon uno arriba. Mira. Es una rueda, una abajo, da vuelta. Dale. Dale. Y el otro es una placa, nada más, que tiene, no tiene ni pico, es nada más una placa. Ajá. No hace ningún desgaste. Lo que hace es ir desgranado con los mismos picos. Y va resorteando con este que lo va abriendo y le va dando la hinchanza de entrar. Mira, y a huevos se trae el olor para atrás. Squeeze lo tiempo para que lo seенты en. Cápale, cápale. Yo creo que le puse los 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 ahí, para que no nadie vaya. Pérate, para que nadie vaya a meter la mano ahí. O algo. Ahí está. Esto es el rancho de Migue. Ya contento? Feliz? No se me ha hecho juntar a todos ustedes juntos los hermanos No pues si Y le dije a pedido y hubiera chance de juntar con mi tío Vicente Aquí estamos con mi tío Miguel y estamos saludandolo aquí Un día en el año Esta Ramón Mancilla y Pedro y Miguel Mancilla No habia el Max y los dos juntos Si Si No 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 Tendremos buena salud, estamos ricos. Ya de los demás, van sobrando. Le digo a las hijas de Maga, ahí vienen tus tíos, tus tíos gadiondos, ¿no? Tus tíos gadiondos. ¿Cuándo se le ve? Me pone otra vez igual. Ah, qué tío, qué gusto devolverlo a ver. ¿Cuánto es que no lo miraba? 40. ¿Por ahí más o menos? ¿De los qué? ¿De los 80? Pero ya hace mucho. Ya está, listo. Vamos allá con su hermano, para tomarle una foto con su hermana. Mira, mi tío nunca ha estado como nosotros, de barrigones y peos, oye. Míralo, está activo el hombre. Es que muchos hijos críos nunca la barriga hinchó. No, estábamos viendo a este soltero. Dijo, haz de cuenta, o don Ufrase ustedes, dice. ¿Ya miró a su hermano, papá? Sí, ya. ¿Quién es? Miguel. ¿Cómo sabía que era Miguel? No, yo caché todo. ¿Dónde le quita? ¿Eh? Y ahorita que íbamos llegando le dije, ah, dice también Miguel, dice. Y ahí ya se nos creía ir a Jacalero. Y aquí hace calor, ¿verdad? Está calor, está calor. Nos venimos acá por Colima, y Colima está peor. Sí. ¿Venían en carro o venían en camión? En carro. No, a la vez. Colima es caliente. ¿Me dijeron el carro allá para atrás ahí con mi tío, da? Sí. ¿Verdad? Ese carro que está ahí, ese ya a mí. ¿Cuál? El que está ahí abajo. ¿Todo este? Sí. Sí. ¿Sabe cómo ya está? ¿Cómo vea, cómo vea mi papá su hermano? ¿Ya va mejor, no? Pues yo no lo vi como estaba antes. Estaba muy, muy mal cuando llegamos nosotros. Y ahorita ya está muy activo. ¿Apá, le dio gusto que vinieramos a verlo o no? Era nomás que preguntar. Dígame, dígame, pues quiero ver, para que le diga a mi tío. ¿Bien feliz o no? Espérate, Pedro, déjalo, lo paro. ¿Eh? A ver, apá, apárese. A ver, ¿quién es el más grande de los dos, tío? Él. ¿Me apá o usted? A ver, arriba. Que se mida con mi tío. ¿De altura? ¿Qué pasa? Oh, hey, mira, mira, nos vamos a hacer chiquitos. ¿Por qué se van a hacer chiquitos, tío? No sé. ¿Eh? ¿Eh? Mi tío Carlos ya era grandote. Sí. Y mira ahora. Ya. Ahora, ahora, ¿cómo está? ¿Eh? ¿Cuál hermano le da falta venir a visitar? ¿Tío, buscan vas a diabla? ¿Eh? ¿Vicente? ¿O quién? No, mira, es que cuál hermano le da falta. Sí, cuál de los hermanos de usted le da falta venir a verlo. Mi tío Vicente, mi. Cállate, deja que diga él. ¿Eh? ¿Eh? ¡Cierto, tío! ¡No me digas! ¡¿Eh?! ¿Sabes? Los bendigas no todos pueden. ¿Pero qué le falta? Me senten, me pueden dar. Ya está mejor, ojalá. ¿Ya lo miró? No, pero yo hablo con él, el niño, y me siento muy bien. ¡Qué bueno! ¡Para echarle agua! ¡Sí! ¡Para echarle agua! ¡Sí! ¡Sí! ¡No perdés! Me había puesto un... Un aparatón. Un aparatón nuevo. ¡Ay! ¿De verdad? Que el otro que le habían puesto, me lo había dado. ¡Ey! ¡Y él no te quiere! A ver, dime. ¡Como sé! ¿Quieres en ese vaso? Ya te lo voy a hacer. ¡No sé! ¡No te imaginas! ¿Cómo crees? Una cubierta. Pregúntale a mi niño, ¿cuánto...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál era el que bailaba mi niño? ¿Cuánto iba a meter? ¡No se le ponía a él! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué? ¿Y cuál era el que bailaba? ¡No se me gustaba! ¿Agua que bailaba? ¡Agua que bailaba! ¡Agua que bailaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Era bueno para bailar usted también? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo en este...? ¡No! 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 ¿Se buscaba a su bailadora o...? ¿Quién se ha quedado? ¡Ya no voy! ¡Sí! Me voy porque... este muchacho no quiere perder mucho tiempo y... ¡Sí! pero aquí voy a estar y ya me quedo en teléfono voy a hablar para acá a ver como si yo en el lugar ok y en otra vez si Dios quiere pues no te dejes no te dejes pelearle ok y el macho no, no es el macho ya acabó ya acabó ahí está el macho está el macho o está otro bueno, yo me voy ok, chuto igualmente tío, ¿agusta un vaso de agua? no, ahorita no, gracias algo que también sudando y me hace sudar más tío, ¿por qué aquí no le quitará a uno la gente más agua toma, toma, toma que me quiero agua ¿tú sabes? dice que ya lleva dos litros tío, ¿crees? me tomé dos litros y no me quita el agua ¿por qué? para beber a usted tengo remedio casero ¿el ese qué? el remedio mejor ¿el remedio mejor? ¿sí? el café ayuda todo lo digamos el cuerpo el hermano soy el tiempo de calor soy tu hermano y el café yo me voy porque este hombre me está esperando ya nos vimos y yo les hablo que le vaya bien gracias por venir me saluda mi tía con mucho gusto y no se olvide de su hermano yo no sabía si hubiera sabido el día pasado había venido antes pero ya casi se va acercando el mes desde el once se me puso y nosotros tenemos ya dos semanas ahí ¿dónde estaban? en Citalla ¿está muy caliente ahí? no como aquí ¿tienen dos semanas aquí ya? ¿sí? ¿y cuándo se regresan para otro lado? para la próxima ¿para la próxima? ¿a ver un mes? no poquito menos otra vez tenemos casi el mes aquí bueno entonces así le hacemos ándale ándale vaya bien y luego hoy se hablo ahora te veo solito échame una bailadita ándale a ver tío ándale échame una bailadita antes que se vaya para mirarlo en la cámara a ver cómo se estaba ándale que vaya bien a ver acá te enojen ese de ahí porque hay gusto de volverlos a ver ya teníamos años que no los mirábamos aquí por esos contornos es cierto gracias a Dios que nos dio la oportunidad de venir a verlos y que están bien vales es cierto y primeramente Dios con el favor de Dios para el otro año todo va a salir bien todo va a salir bien y vamos a venir más pronto más seguir pero nos lo vamos a llevar a festejar el cumplea de este joven día es que todos los años nos lo llevamos y le hacemos su pachanga ya no hombre se pone bien suave todo el argüendazo se anima a vivir todos los hijos de ahí le hacen un argüendazo 740 pero tremendo se lo merece a ver que dices tú allá a los chavalos si te miran y te escuchan oh bueno pues un saludo a todos es el otro quisiera ir a ver a los copias personalmente pero por no puede ¿por qué no puedes? a ver ¿cuál es la razón? y por enfermedad ¿estás malito? sabes que papeles y tengo para herir pero me da bastante la salud sobre todo ¿estás malito? ¿qué tiene? dejo la tequilla y otra me involucro oh tengo problemas de corazón y la columna ¿qué? ¿tu chaval ya sabe? ¿no te llevo a ver Pablo a ver no creo que no creo que no sabe no pero ya va a saber ¿ya va a saber por qué? ¿es el parlamento? ah pues sí se enfermo pero ojalá que él esté bien no está bien está bien y que viva su vida como él siente que está mejor que ahí se siente mejor no le hace que sea allá o acá con quien viva no le hace pero que esté bien que esté bien viva a gusto su vida a eso venimos a vivir a gusto los meses o años que duren vivirlos a gusto a ver a mi papá un ratito échale vueltecilla de este encargo porque ya no vamos y solo Dios sabe si volvemos o no pero primeramente Dios aquí estamos de aquí a 15 minutos no sabemos está aquí no va a pasar pregúntale a mi papi a los que más o menos se acuerda que los tenga le voy a hacer algo le llame solo a todos primeramente Dios ¿a dónde van a ir hermanos? contentos ok ¿a dónde? vamos a ser contentos contentos ¿a dónde van a ir? no sé ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ya acá estos son los jefecitos son los jefecitos los jefecitos y luego este se despiende si porque queríamos ir ahí a las humedades un ratito las humedades ahorita ahorita quería ir a tomarle la foto allá al rancho allá donde está el ganado y lo venimos de volada pero si van a ir para allá vayan vayan yo quiero que me den el favor de llenarme en el pelearito ok está en inglés yo no vayan 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 que le lleve este oye si lo que va a dar por mí ahorita de volada oye ya está la nace está bien ya ya estoy cuatro de familia ya me hicieron abuelo pronto que bien oye como tú como se ve ella si grandota grandota muy yo eso es bueno que va bueno anda llevan los hijos y los te vienen de volada para ir allá Pedro usted 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 no quieren ir no ¿eh? ¿no quieren ir a las humedades? vamos ¿eh? van a durar mucho allá con teno no sé depende de Pedro ¿cuánto se va a tardar allí? Pedro van a durar mucho para que los deje y yo voy a ir para las humedades no sé si yo puedo hacerlo yo no sé de dónde de dónde salieron que yo sé ¿no? no porque no sé que no sé nada no porque te digo que que vamos a ir a las humedades para si quieren ir ustedes si no yo voy de volada a Chequera a ver todo ¿quieren ir? ¿eh? van a durar mucho hermano me han vacilado ustedes no sirve ¿eh? ¿ya le sirviste de payaso o qué pasó? no ya ni me ha ido ¿eh? ¿van a durar mucho? no gracias por la atención no señor no 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 yo deje a ir ahí ¿no? no para que los deje ahí digo para ir a ver allá las humedades taxi 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 ¡Ahí va Adina! Buenas tardes, ¿Conoces a este niño hija? ¿Cómo se llama tu mamá? Saludalo hijo, a Papa Ramón hijo Fue allá a la otra casa A la otra casa andaba allá buscándolo, le dije que estaba allá con María Chona Pero María Chona no dice que acá estaba No, ni modo que salga y le diga a toda la gente ¡Ey! ¡Váyanse! ¡Aquí está mi papá! ¡Váyanse para acá! No, yo creo que ya estaba, yo fui allí A mí me dio Miguel, su hermano de él, pues lo buscó allá Sí, es que como no te anuncias, por eso nadie sabe Voy a poner un letreo allí Aquí está Ramón Mancilla El que gusta venir a visitar Tomás, este Pablito, ¿sabes? Es el de segunda, la canción que le cantaba a mi mamá ¡Oh, pa! ¿Cuál era la canción? A ver, acuérdese, pa ¿Cómo se llamaba la canción? A ver ¿Eh? ¿Cómo se llamaba la canción, papá? Él la quiere cantar ¿Quién? ¿Pablito? No, yo no sé cantar Y ya mira, ahora si viene con el otro ojo, papá ¿Qué tanto lo puede abrir? A ver, ábralo así como le hizo ¿Ya alcanza a ver mejor? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, papá, ahí va Se lo va a limpiar, ¿sabes? Sí, primero no lo abría tanto así No 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 Es pinche reina, ¿cómo se llama? ¿La faja de la reina? ¿Qué es la medicina que decía? A ver, vamos a decir que Creo que el hijo de mi mamá Teresa la pegó ¿A quién? A mi hijo de mi mamá Teresa, a Felipeña A ver, a mi comadre, a esta Vita sí También a ella, eh No, creo a Vita también le pegó eso y a Serafín ¿A Serafín? Sí ¿Tú conoces a Serafín el, 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 este, pilote? ¿Viste, pilote? ¿Pero cuándo le pegó? ¿Pero cuándo le pegó? Ah, hace como seis años Que ya se andaba muriendo No lo vas a mostrar, eh Mira, por eso son toallitas húmedas ¿Verdad? ¿Para que no le talle recio? A ver, hazme la barba, hija mía, ahora Veja, hazme la barba A ver si cabe Oye Jajaja 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 Marichona Ay, Marichona te digo Oye, Marichona, dónde está la señorita que te ayuda Ya se fue, ella ya salió Soraya Soraya Ya, ya se fue Vamos a ir a las humedades, papá A mirar su ganadito y, y volvemos ¿Vamos? ¿Quiere ir? Lo invito, papá Y lo llevamos al valluelo Y le invito una soda Papá, si quiere ir, vaya Porque va a ir estos dos muchachos Aquí el vaquero Y la señora Y luego vamos a ir yo y este muchacho Mi pistolero fantasma Ahorita viene en el carro Papá, si quiere ir O ya llegó ¿Dónde vas? Ándale, si quiere subir, voy al carro ¿Quién es tú? Un sobrino ¿Sobrino tuyo? ¿No lo vas a lastimar como el otro día? ¿Cuándo lo has lastimado? No tenía sangre, hija No me grites, hija, por favor Porque aquí está Pablito Y lo Pablito Se va a llorar si me regañas ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá la 10 más? Más, más Para que le caiga bien adentro del ojo ¿Qué le quieres echar, pues? Las bolas ¿Qué le quieres echar? Ya ve, pues dile lo que va a hacer Ya, ya me dejo la cámara ¿Eh? Ya me dejo la cámara, hermano ¿Qué te dijo? ¿Que tomara de allá? Ay, que bueno Ah, dile que si ya están listos Y vamos ¿Quién? A esto de aquí Porque vamos a ir allá a las humedades ¿Quiere decir o no? Que si ya Usamos ¿Quiere decir? Le voy a traer la botella para Tirarle los pies a mi papá ¿Quiere ir, papá? No Ok, vamos a ir ahorita a ver su ganado Y le voy a tomar una foto Y una película, papá A ver cuánto ganadal tiene Ándale pues No se me voy a ir a misa, eh Ahorita vengo Nomás pídale a nuestro Padre Dios Que nos socorre y nos ayude Siente ahí, papá Ok, papá Nomás pídale mucho a Dios Que Dios nos socorre y nos ayude Y ahorita venemos, eh No se vaya a ir de Jacalero Ahí a ver las muchachas, eh Papá, ya traía seco aquí Se talló ¿Hapá? Sí No se va a ir por ahí A ver las muchachonas, eh Aquí van a esperar Ah, bueno ¿Y tu hermana Mada qué? ¿No ha venido? Quién sabe, no la he visto Ayer no vino en todo el día ¿No vino? Ahora no ha venido en toda por salida ¿Hora vino? Nomás a por la leche Pero ya se le habían llevado Ah, ahorita no te puedo decir No, ¿Pablita de quién es hijo? Ahorita no te puedo decir, hermano ¿Hasta cuándo? ¿Eres abuelo y el que viene? Me traigo una violencia Viene para allá ¿Pablita? Ah, ¿no se quiera? No No Nomás, él estaba chiquiando su carro Estaba tirando agua Ah, tío, ¿de dónde? ¿Ya le hablaste a Alfredo? Ah, ¿a ver Alfredo? Va a ir Alfredo, la señora de él ¿A ver Alfredo? Ándale Sí, que bien Pablito Adiós, Arturito Bueno, deja, tío Sí, ahí lo va ¡Vámonos, hijo! Ebre, va a ir su tío ¿Cuándo, Pedro? No, ya fueron Oh Fue con tu tío Ajá, ajá Que mi tío tío No, ya te mueres tú Ah, yo no le digo tío No Ay, mi tío tío Mi tío tío Déjanos que se suban primero Espéreme, pues ¿Qué? Mira, tenga que cuide esto ¿Qué es eso, pues? Lo de mi tío Pedro Que le lo huilota Esto va a ser la limosina, ¿eh? Sí Mucho cuidado con eso, sí Adiós Cuidado con la limosina, ¿eh? Porque esto es la limosina Es de estas limosinas Se van a pasear con esta muchachilla, ¿eh? Ah, pero están en esta botanita, miren Vamos a comer cebritos ¿Está caliente el de ese? ¿Cuál es el que va en la de esa? ¿Quieres cerveza? No, pues más falta El pirulín Ey, órale ¿Cuál es el pelón, la pelona? ¿Cuál es? Esa es la huaca Y nada, no, 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 pichichis ¿Cuál? Esa es la huaca ¿Ah, cuál? Y aquella es la campana ¿Cuál es la huaca? A ver Esta que está en la planta blanca Esta ¿Y la otra? Campana que está Dos ¿Y aquella blanca que viene? Aquella es la calavera Ey Y aquella que está allá la burra ¿La burra? burra cuáles son dos cuatro seis ocho diez la pinta con la peloncita también también se puede traer los pichiches que mientras es una vez chiquita no no la rima pero pichiches ahí están y los ticos y luego a ver échale cuéntala cuántos son por todos el mero mero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho al caballo nueve diez cuatro son por todo en total de becerra blanca alguien la metió son 26 en total 26 con los becerritos y que tenían sembrado aquí que tenían milpa ese caballo quiénes y la pichichera esos pichiches que son solitarios sólo llegan sólo llegan sólo llegan ahora para las aguas que le dices a david por allá a ver ahora que le dice usted también a david que se venga la leche que se venga la leche pues a ver si nos toca venir dale pues en junio dijo que venía en junio ah bueno ojalá y siquiera se ha ido bien los de cerro no 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 cuernan no no te cuernan a jugar unas carreras lo que deje para allá y de esta la mosquita la mosquita mira donde y no cuernan no para tomar acá los de cerros cerritos 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 tan bonitos oye no y no son nombradas las vacas no aquí el pirulín aquí el palomo y a Joaquín los conocen no da ¿Joaquín? no ¿cuál es el palomo? de la burra de la cerrita ¿cuál? este es el palomo aquí la paloma y el pirulín aquí esta la pitaya ¿o son puros toritos? sí más son dos toros este grande y este ¿y los demás son becerra? son becerra ahí está bien nadie va a ver el creadero otra vez ¿no? sí esta colorada la pitaya y esta la chocolate ¿cuánto tiempo tienen de nacidos? uno dos meses ¿al chiquitillo? sí este casacita ¿y este grande? un mes y medio ¿este? sí este grande ¿y todos ya están errados? le pusieron el fierro ya ¿sí? ¿acá ha robado la bomba? ¿eh? ¿acá ha robado la bomba? ahí está ya se vinieron todos mira ¿cuál es la que va a sacar? ella blanca la que me la metió ¡errala! ya tiene fierro ¿sí? ¡acá! ¡cá! 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 ¿nos vamos para aquel lado? para acá para acá pero si se salen los demás no ¡méteme! ¡mántalo! 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 ¿la vas a meter al freio? ¡métela! ¡mántalo! ¡vá a sacar a aquellas! ¡témale! ¡tómale con su vida! ¡no. visual! ¡awnie con su espalda! ¡tómale! de aquí, voy a ir allá a ayudarle, tómale, tómale, tómale hijo, dile pues, ¿la fileteas de aquí ya? Sí, blanco está allá, no, no hace nada, cuéntale hijo, no van a salir las otras, sí, dame, está abierto para allá, sí, dame, corral, corral, se va a echar el corral, sí, dame, corral, dale, campana, ahí va, ahí va, corral, dale, campana, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, guaca, se va a salir aquella, dale, corral, dale, 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 guaca, hace fuego para que se vaya, ¿a dónde? A un lado, porque se meta por ahí, dale, dale, corral, ahí va para adentro, ahí va, ahí va, dale, 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 boil el día a seguir, dale, 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 Ay déjalo Alfredo, mañana lo sacas, ay déjalo. Dale un balazo. Dale un balazo para tragarme. Monca, no traes para los pichiches nina. Ah bueno, solamente que coma frijoles. Pa' echarle a su pichichira a la chilindriona, no? Nomás se metió una vaca pa' allá, la saco? Ya. Ahí está todo ahí la vaca. Ahí tiene el estrope. ¿Esa? Claro. Dale calavera, calavera. Por allá andan mongas. Cuenta aquí. Oh, oh, oh. Oh carved out. ¿Vamos? Esa, ug shopping que fueron. Ah, qué tal. Pues solo resisten. ¿Es que el patio no lo entran, desde quien viene desde allí? ¿Y bienes llegados? Oye, Alfredo, y eso que está tapado ahí de negro, ¿qué es eso o qué? Es que está tapado el silo para las vacas. ¿Es el silo para las vacas? Sí, los mil pamolidas con elote. Oh. Con elote. Está bonito el caballo aquel, mira. ¿Está bonito, eh? Sí. A ver, toda la pinche becerrada, mire. Mire, tío, a ese becerro grande, dele agua mucho para que vaya que hasta se le arrima el cabrón. ¿Guamúchiles o rosca? Lo que sea. Pero que sea del guamúchil. ¿Cuál? Ese que se le va a rimar, ese. ¿El grande? Sí, ese grandón solo se le arrima el cabrón, mire. No, 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 pero dele toda la rosca. No, se le chinga toda. Déjame el chingo yo estoy mal, eh. Mire, mire, mire. Gíralo, mire, mire. Ay, güey. Tiene la lengua reñoncita, eh. Sí. Ay, güey. Tiene dieta, eh. Jajaja, apuló. Sí. Nomás, qué chuladas de becerros estos. ¿Qué chuladas si tuvieras unos de azules? Los vendía. Pero más grandes. Escucha este botón que no jale. Y ese, ¿por qué está así? ¿Y usted? A ver. ¿Este? ¿Este chiquillo? Este chiquito de la chocolate. La chocolate. Y este? La pelona, el pelón. ¿El pelón? El pelón. ¿Y el otro? Mira, le gusta salir de cámaras este. ¿Este colorado es la pitaya? La pitaya. Y esta es la paloma. Ah, pero no salieron los huevos. ¿Y el otro? Este es el pirulín. ¿Este es el pirulín? Sí. ¿Y este otro? Este es el hijo de la burra. ¿Este? ¿Y el último? Este es el palomo. Este es el palomo. Palomito. Estás pendejo, güey. Vale más la cámara que tú. ¿Cuántos son en total? Total son siete. ¿Siete? Siete. ¿Cada vaca cuánto te da? ¿Cuántos litros? Dos, tres litros. Un baldecito cada vaca. ¿Un galón? ¿Está bien? Pero no lo ordeno todo para que se pongan bonitos los de cerro. ¿Está bien? ¿Ya un galón ya que de una cada una? Ya, debería de hacer queso. Enséñate. ¿Y que no está trabajoso? Comprar uno pastilla. ¿Y que no está trabajoso? ¿En vez de dichona que la regalan? ¿La tiran o sabe qué? No, se la lleva a sus parentes ella. ¿Quién? No más dejo un litro para mí. Se la lleva a mi tía madre, a mi tía, para la casa, para aquí. Bueno, pues. La me. ¿Y si no hacen la chiva? ¿Está grabando? Me lo dio ya. La chiva. Chiva. Me. Me. Vete la priveta, me. Está el teléfono de la chiva, mira. No está abierto ahí en el bayuelo, ¿verdad? Claro. ¿En el restaurante? Sí. Vámonos. A llegar a echarnos un vasquito. Ahí al bayuelo. Mañana venimos, porque se echan, más que sea, el último día. A lo mejor se van. ¿Hasta dónde? Dienes que entran taxis, ¿no? Sí. Corta los guamúchiles, para que miren que hay guamúchiles, mira. Corte el arroz, mándale. ¿Ella le gustan los guamúchiles, va? ¿Y el arroz? Sí. No, no, está chepadito ahí. Sí, le puede estar chepadito. ¿Vijo? Sí. Ahí, ahí está una grandota. ¿Dónde vas? A dar vuelta. ¿Van a cortar los guamúchiles? Pero no están buenos, están como... Están agarrosos. Están agarrosos. Están agarrosos, ¿sabes cómo? Aquí está bueno. ¿Cuál? Acá ya está dos palos. Mañana va a cortar un puño, para que se tome. ¿Y no hay chacales? Pescado. ¿Pescado? No. ¿Dónde? A la chiquita, mira. Tú me lo corto ahí. ¿Dónde está? Mira, mira, mira. ¡Oh, sí hay! ¡Dónde! ¿Chacales hay? No, no. No, no, no. Están buenos. Están buenos. Están con un anzuelo, una tarraguita. Sí. Me costé con la dorada. Y las aguas, las arracas, todo para abajo. ¿Sí? No, no. ¿Chacales lo hay? Ahí se bajarán de arriba. Están buenos, ¿eh? Sí, están buenos. Sí, están buenos. Están buenos. Están galagre. ¿Cómo aquel cochino? También no había puente aquí, ¿eh? ¿Y me hacía lo hizo? Ahí se ponía feo. ¿Tú estabas aquí? Sí. Yo le tumbé un mangal que tenía aquí. ¿Quién es este viejo feo? Ahí se ponía el cochinante que hay aquí tirado. Sí. ¡Adiós! ¡Samuelillo! ¿Es Samuel, ¿eh? Sí. ¿Sí, Eva? ¿Es Samuel? ¿No te conocí al putazo, sí? Sí. ¿Es Samuel o no es? Es tica. Ramón Macías Padre, mire, joven. Sí, yo es. ¿Qué estás haciendo, pues, tú, mujer? Sí. Hola, ¿qué tal? Ramón Macías Padre. Vamos a darle algunas vacas. ¿Este es tu niño? Este. Hola, ¿qué tal? ¿Están sacando películas? No, saco películas aquí de... Oh, de acá, para que se vea. Estuvo el tío Ramón y a ver qué. No, no, pues, está bueno. Vimos a ver el ganadal. ¿Ya tienes días aquí? Ah, tengo como cuatro días. ¿Eh? Sí, no ves que el jefe está malillo. ¿Cómo sigue? Está un poco más mejor. ¿Quién más anda aquí de ustedes? Anda Pedro. ¿No conoces a Pedro? Sí, el más viejo, Pedro. ¿Sí lo conoces? La rana, ¿cómo es? ¿Y va para dónde ahorita? ¿Para la Tecomate? Voy al chico a darle a unas vacas. Oye, ¿a Tecomate qué hora vuelve? Al rato, al rato. Ahí vamos a estar en la casa. No vamos a estar ahí a Conteno. Ah, dale, me ha hecho la vuelta. Ah, bueno, que le vaya bien. Justo en verlo, eh. Sí, está bueno. Que le vaya bien, señor. Ya he hecho la vuelta para que le vaya bien. Párale, pues, que le vaya bien. ¿Dónde ganó aquel? ¿Ya nos dejó a Patos, oye? Bueno, allá va a estar. Está algo a Mochilona, Che. ¿Dónde? A pura esquina, allá. ¿De aquí no se mira? No, pero no para allá. ¿Y por aquí por dónde se va uno? O sea, el camino sale a Tecomate. No, este. Este sale a Tecino Poblerito. ¿Para allá con la monga? No. Sí. Sí, ¿no? Yo no he ido para allá. El viejo ese feo que llegó ahorita en la Torquita Verde. No. Mira, a los pichis. Tíralo una pedrada. Tíralo una pedrada. ¿Una pedrada? No, ya no alcanza. Ayúdala. No, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ganaron para la Resolanda mejor. Sí. ¿Cuándo? Con un 22 de aquí, mira. ¿No los han comido ustedes? No, ya no. ¿Están bien buenos? Sí. Míralo donde. Ay, muchacho loco. Ah, muchacho loco. Mira dónde salió. Me gusta. No paren en ese carrito, da. Anda para donde quiera. ¿A quién te lo vas a dejar? ¿A tu papá? Ahí a mi papá, sí. ¿A tu mamá? Sí. ¿Tú sabes manejar? Sí, aquí. Pues ya para venir para balajar. No, para que no van a salir aquí nomás, porque les voy a decir que los voy a dejar para la agricultura. No, para ti, para pasar el río. ¿Está bonita, Daira? Guétele. Una sonrisa, Daira. ¿Eh? Espera, dos días. Guétele, que ir por el 22. También lo traje, ¿no? Pero sin tiro, ¿qué te gana? ¿Eh? ¿A dónde fuiste? Allá en la esquina. ¿No podemos salir por ahí para que no? Pega el carro. Pega el carro. No. ¡Pega! ¿Sí? ¿Quieres que largue la pompa ahí, usamos? No, 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 no. Pues no te enojes, mijo. Ya estás como tus tíos de agresivo. Pájale, pues, ahí el diente, pa. Para que los mire Pedro ahora. Y David. Pájale, el diente, pues, tú, ve. Mira, este es mi milo que tengo. ¿Te acuerdas? Mira, que está bien bonito el milo. ¿Está bonito, ah? Sí. Ahí se metió a... No, yo lo llevo. Abre, pues. A ver si vemos ahí a tu tío. Mira, aquí el puente, aquí derecho. Pues no limpiamos el vidrio, da. ¿Quién viene a tirar mugreros aquí, oye? Uh, la gente, hija, su madre. Mira, este es el puente de las humedades. ¿Y hay, este, ah, pescados, lo que es? Sí, hay. Ahí está el montón de triperos. ¿Siete, dices? Veinti. ¿Cuánto cuesta cada mamá? Sí, el toro. El toro. ¿Cuánto cuesta cada vaca? La, la mejor aquí vale como unos 15 dólares. ¿Cuál de mi carrito? Más que un carro. 15 mil pesos vale. ¿Eh? La vaca que da como 10 litros, esa es la que vale como 15. Las suizas. ¿Entonces, llenita está barato mi limosín? Sí. ¿Sí? Está bien, está bien, apenas. O sea, hijo de mi carácter. 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 Sí, este, mi carácter me salió en 10. ¿No chinglea? ¿A poco vale igual que el limosín este? A huevo. ¿Eh? ¿De quién es aquí? Es de, ya ni me acuerdo. Ahí pidemos una cerveza y luego nos dan una... Una botana. Una botana. Una botana. ¿Con el terre no hay? Sí. ¿Vamos con el terre, pues? Estamos con el terre. Porque ya... Ya, yo le digo. Sí. Yo le digo. ¿Dónde has ido? No. No. Ya lo hice. Oye, ¿a dónde ibas el otro día que ibas con Chuy y tú, Alfredo? Allá para el lado, a la blanca. ¿Alfredo González, usted se llama? Al, ¿no? Al, ¿no es un mierda de hielo? Mira, allá va la torrida. Va para... Es el que va para Manzanillo. ¿No pasan ustedes tres por aquí? No. ¿No? ¿Por qué? Claro que van a andar pasando por aquí los gorros, los gorros. Esos no entran aquí. Yo los corro, los cabrones. Mira, mira. ¿Un tiburón? Una ballena, ¿no? Fíjate, ¿qué tal? El limusina este ni alto ni bajo, ¿no pega, da? Eh, ni vela. No, porque hace como ocho años vine en un van dondequiera pegaba. Sí, en un benny, ¿te vas? Eh. ¿Te puedo ver allá a los antillos, los del norte? Ya pudimos saberlo, los tomaron. Sí, en cuanto llegamos. Luego, luego. Fue lo primero que hicieron, eh. ¿Me lo llevo grabando todo? Ah, yo te digo. Blup, 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 blup. ¿Qué te digo el viejo? ¿Que era mucho aire? Eh, que tenía mucho aire la llave para andar aquí. ¿Por la pierda, verdad? Eh. Porque con mucha pierda, lo duro, lo poncha. ¿Y dónde lo poncho? ¿En un lado o cómo? En un lado, exactamente. ¿Uno chinglé? ¿Una pierda o qué? Ah, un clavo se le metió. Pero así de este huele, mire. Grandón. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde teníamos, güey? ¿Sale el gordo? Ah, no, no. Dale más. Vámonos. ¿Sale el gordo? Vámonos, está libre. Ah, se resbaló. Mirre de chivo. 20 años tiene este carro. Lo compré en el 88 y pagué 5 mil dólares. Es de la edad de este joven. Pero con mí está viejo este carro, comparación a él. ¿Qué pasa si no hay un baño que dure más? Sí. Súmele, porque va a ir a la edad. No, nada, no le das nada. Los pecomates, California. ¿Qué? ¿Mande? ¿Para el día? ¿Quieres una? No, no, no. No, no, no. No, me dio Chabel una ayer y estaban buenas. Ah, entiendes. ¡Ese es el ayunzo! Es la pantera. ¿Te viro de gato? ¿Eh? ¿Te viro de gato? Ahí viene. ¿Ven? Vamos. ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Eh? ¿Eh? ¡Más delantito! Ahí nos va a dirección de la Camereta Blanca. ¿Eh? ¿Más delante? Ahí nos va a salir. ¡Oh! ¿Vocsnaquí. ¡Vamos! a ver Alfredo, manda un saludo a quien, le mando un saludo a Rosa y a Martín y a David a David y aquí los esperamos muy pronto, acá están esperándonos ella sabía que estabas casado? si, ya sabía dale una abraza a tu señora para que los miren juntitos con pajaritos y un beso que se miren que hay amor ¿verdad? ya quedo ¿verdad? ahora va mucho ahora vamos mira Pedro a ver si ya vienen otros nos subimos es más machoja que es es la cinta adentro los estos fue muy chiles sale el aire, son lentos si ¿quienes son los viejos? están ahí sentados pando y el anguro el angurillo y pavo esa es la cinta de maría? no es la cinta de agua agua con la revalía esta truca de quien es? es de Miguel Ángel jincón monero ahí esta? si yo pienso que si mira que guay tito unido ¿quienes tiene được? Haciendo becos esta ahí esta Don Aurelio ¿Que paso jovenazo? ¿Cómo le ha ido? Aquí anda, hombre. Mira a saludar a este joven antes de irme. Yo también ya voy. ¿Cuándo? El jueves de la semana que entra. Yo nomás quería ver a mi jefe que estuviera bien. ¿Cómo está? Ya, está más mejor. Bueno, Enrique, al rato. ¿Cuándo verte? Igualmente. ¿Amen de rato, señora? Mucho gusto. ¿Ale, güey? Aquí es el baño. Aquí es donde vive la China. ¿Eh? ¿Eh? No, es hermana de la China. ¿El toto ahí vive? Sí. No. Sí, pues. Bueno, ¿por aquí subimos? Sí. Oh, ahí está el beco que irá. Pócale. Eso es lo que quiere que le tenga. Ah, sí. Eso yo lo trabajo. Con un dedo. Ah, cabrón, con un dedo. ¿Con un dedo hace todo? Sí. Mira, que tengo una troca como esa, ¿qué vas a hacer? La vendo. No me gustan. Y como mi limosín. Uy, ya la he vendido desde hace años. Ah, entonces no te lo voy a dejar. ¿No te lo voy a dejar? Entonces no te lo voy a dejar si lo vas a vender luego. Ah, no, ma. ¿De venderlo? No. ¿Está cerrado? Está cerrado, ya. Te fregaste, dale. ¿Ya le paro, tío? Pues vamos a tener que ir hasta allá con tu tío, ¿no? Ok. ¿El bayuelo, no? Ah, bueno. ¿O no? Sí. ¿No te parece bien? Muy bien, la idea. Ah, bueno, pues vamos allá, pues, al bayuelo. Porque el día que yo me muero va a decir, ah, desperdí de aquel. Nos llevó a traernos uno al bayuelo. Ya. Pero sale el diablo allá, hay muchas señoritas y los roban a uno, ¿no le hace? ¿Eh? No te advierten a uno. ¿O no hay? ¿Onde? Allá en el bayuelo. ¿Señoritas? Sí. Pues, ¿quién sabe si será? No, no, señoritas ya. ¿O no son? Pues, ¿quién sabe? A ver, señoritas. Quería mirar a tu tío Chulín también, nunca lo miré. ¿Ese es el trabajo? ¿Quién quiere que lo trabaje? El, este, Beto. ¿Beto Borras? Beto, no, el dueño. Oh. Una, una caterpila. ¿Quién quiere que lo trabaje? ¿Vamos a pasar de allá? ¿Ese es mi trabajo, eh? ¿Quién vive aquí? Aquí no vive nadie. No, ese es mi trabajo, que cuando trabajábamos más, yo era operador de esos, yo no sé trabajar. ¿Quién vive aquí? Don Beltrán. ¿No lo venden? Sí. ¿Cómo más? Como, 300. Dios, traigo la leche. ¿Aquí? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Amparo. Amparo. Señor. Ahí está este tío Rogelio, ¿cómo se llama la calle? Ah. Inturbide, ¿verdad? Inturbide. Echa de fuego para allá. Inturbide. No, 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 no. No, ya no, ya no, ya no, ya te pongo el aire condicionado, vea. Ay, cabrón. Vete, Jorge. What? Tú, ah, Jorge, Alfredo. Abajo, Alfredo, Alfredo, Alfredo. Alfredo, Alfredo. Que salga, era. El cip, el payaje. What? Que salga el cip. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ayúdale, porque no la puede. Voltea a tu lado, Alfredo. No la puede. Ayúdale, pues. Ayúdale. Se va a hacer como mi sobrino. La risa es que le da Y se va a hacer como mi sobrino Ahí está A ver una sonrisa pues Dale bien o no Dale bien o no Dale buena foto Dale bien de Zipin Arbano ahí le va una foto A los dos Ahí sale Listo Ahora una foto Para una foto ¿Está en la cámara también? Ya Vámonos pues A Marina le gustaba ¿Cómo se llama este? ¿Platanillo o qué? Bananas De este lado De este lado De este lado De este lado No es mía rosa Dile que miro mucho Ríe este muchacho Dile Esa cucurrilla que está en la casa Mira Ya vas curriendo No estás mía rosa Dile que miro mucho río este muchacho ¡Suscríbete al canal! 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 No chingles. ¿Y el bagle qué razón me da? Anda en chinga. ¿Eh? ¿Qué haces después de nada, Juan? Yo vendo coca, motos, tachas, pingas, huelecagón, todo. ¿Quién te dijo eso? Yo. Mi papá está bien malito. Ya estamos viejos. ¿Tienes apenas 41 años? Yo 64, después 65. Yo no puedo estar parado. Vete para acá, para saludar al jefe. ¿Eh? ¿Por qué? Los malos riñones. Un desmadre. Te cuento, esa. Y me estás grabando. Pues nomás no diga. ¿Qué cabrón? ¿Están agregando macho, maíz? No. A pesar de que... ¿Cómo se mueve eso? Quiero que hay uno. ¿Un qué? Uno ese. ¿Una cámara? Sí. ¿Cómo se mueve? Ajá. Sí, nomás, mira. ¿Ah, sí? Sí, aquí lo mueves a tu gusto. Mira, apócale para allá. Ya. ¡Echo, pebe! Se va a poner el caballo, eh. Sí. Uff. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí. La mamá tomaba el caballo, lavas de los diez con chantelos. Ja, ja, ja. Y la mamá estaba la patapacada ahí. El gorra lo lavas. Y la mamá. Sí. Sí. ¡Gracias! Los otros que están dejaban a ser macho, macho menos, tómala al caballo, tómala tómala al caballo, tómala al caballo, tómala al caballo, tómala al caballo, tómala Picture here it's trash and regulate jack, tómala al caballo, tómala al caballo, tómala 4 para mañana, puede haber goto de leche. Ponte a la nantes. Mira cuánta nantes hay aquí. Me quieren un puño para mandarle. Dile que ya moché la rama de limón, David. Ya moché la rama de limón que tiene malojo, David. ¿La estás viendo ahí? Ahí está todo amontonado, mira. Bueno, no quiero un besito. Salud. Gracias, amigo. Salud a Martín, David y Rosa. Allá toma la basura de limón. Ponte a la rama que moché. Que vea. Mira, ahí está todo lo que salió del malojo. Ya tumbé la rama. Ahí está el troncón, mira. Ahí está donde lo moché. Aquí está una caída que todavía no falta picarla. Ahí en ratos lo voy haciendo. Me falta quitarla la nantes, tiene un poco de malojo también. Ahí está el troncón, mira. Ahí está el troncón. Ya viste cómo quedó el troncón de lo que lo moché. A ver si ya he hecho los limones más bonitos. Ya llévalos para allá. Ahí vas a… Ahí vas a poner tu cama. Bueno, a él te mando muchos saludos y salud. Para que no estén aquí, pero aquí te espero. No te olvides... No te olvides de traerme una telecita o más que sea para ver la novela donde lleva. Está de una vez todo, no? 6 Telerosas 2 Telerosas Eres alguna rosa de mi mamá Mamá rosa Mamá rosa Pero a ti no estás de ahí Allá a punta no estás sentado Llegaste a la puerta Está rimando Ay mi hijo me va a suciar Mira aquí están los mangos Aquí están los mangos para que estén buenos lleven Ahora de allá a aquel lado Por allá por un rato Agarra más color ahí Es el mango de los que estamos tumbando para que comieran Miren que bueno que llegaron los guamuchiles Está bueno camina pedo Ya Ya Toma de allá Bien que se ve la puerta Tomas de la cocina Me he metido la boca ¿Qué es eso? ¿No quiero una guólica rosa? No quiero unza Tendremos el doble Elitos Sí El doble Por seis veces Regalale ¡Ajá! No, 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 no. ¡Párense, a ver! ¡Vamos! ¡¿Para qué se dan?! ¡¿Qué se dan?! Todo este mes aprovecha descuentos desde un 10 y 20% de descuento en zapatos para rama y caballeros o las mejores marcas del mercado como Brantano y un botín de caja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dios? 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 No, no sale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay un verbo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Le tapa la vida acá, al cuando? A ver si se ve No, no se ve No se ve No se ve No, 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 no Ya llévasela para que pongas para allá tus trastes Con Dios para siempre Me manda mandado Ahora sí, ya Ya, ahora sí, ya sabes Ya le tomaste el caballo Ahí con tu promedio A mi constituyó Armando Ticui Y para que le dices La chingadera Que mágica le dices Ahora dile hasta Ya le tomaste el caballo Y el macho Y a la cuñada Adiós La cuñada de Ricardo ¿Cuál? Dormí un rato porque te llamaba ¿Quién? ¿Quién ama? ¿Ama? 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 ¿Ya se durmió tu viejo? No, ahí anda ¿Para que te ha dormido? ¿O hasta las doce? ¿O hasta las doce? No puede, cuñado, eh? A ver si puede el viejo, eh ¿Qué es el pan que te trajeron? ¿Cómo se llama? ¿Esta? ¿Cuál es el pan? ¿Cuál es el pan? ¿Cuál es el pan? ¿Sí? Ok, siéntate allá, marichona ¿Cómo la está bien? Marichona, siéntate allá con tu papá porque ahorita vamos a echar un discurso. Ahí te encargo, por favor, que se mire bien ahí. Ahí estás enfocando a uno y a otro, por favor. Ahí se mira bien los todos. No, déjame traer una. Déjame la toallita porque estoy durando de vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué, hija? Esa poca. ¡Eso! Nadie ve eso, ¿verdad? Y ahora dos de tres. No se ocurre en la cunidad. Mira, yo también. Ahora es el leojo. Fíjate, ahí. Un minuto, papá. ¡Puérdese la vuelta para que salga bien, hija! ¡Márquez! ¿Qué? ¡Puérdese la vuelta para que salga bien, por favor! ¡Puérdese! ¡Talza! ¿Qué se dice? Ahí va a estar un cinturinco. ¡Esta! ¿Uno qué? ¡Ah, ahí está arriba! ¿Está bien? ¿Dónde está bien? Déjame la silla que hay, para que te sienta. Todas las pidas a las paredes. ¡Vale! Llega, Llega, Llega. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Mira! ¡Vamos a ver cómo hay! ¡Ok! ¿Cómo se están buscando? ¿Todo bien? ¡Como se están? ¡Ciudad Juárez! ¡Vamos a ver la chula allá! ¡Déjame traigo un pancito! ¡Déjame pa' acá, la otra silla! ¡Aquí, a la redonda de mi papá! ¡Jaja! 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 Ok, trae el banco, porque se siente aquí un niño. ¡Allá! ¡Allá! ¿De verdad? ¡Ah, salí, diga! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Y me ven con ese chorro! ¡A que me llené pa' él! ¡No creen que porque diario ando así! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Yo no sabe! ¡Ay, con buena cochina! ¡Así que me llené pa' él! ¡Jaja! 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 ¡No! ¡No es la cochina! ¡Yo no le llené pa' él! ¡Jaja! 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 el show desde lejos esta contento va a ser bizco se mira bien como cuadro le doy el banquito y voltea al aire no es que me paro a bañe con agua calientita ya se va ya se va no te miras bien ah pero le voy a prensué aquí tiendete conmí si no te raro tiendete yo te raro que es lo que quiere oye oye mi comada esta muy lejos esta muy lejos arrímense mas cortito entonces mas cortito ma no te vas vente cierra el collard de todo mira coma vente aquí usted puede sentar mas bien mira que salen mejor así si estamos ocupados ciérrale la silla es mala de para acá vente a caer pontea el aire venga por favor hala pontea el aire no pues no para mi papá a ver para acá va este el aire a ver asi es ah eso porque mis manos no pueden andar y que voy a llevar para atrás jajaja 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 mi pistolero se me fue quítate quítate la mira tu tambien eso me gusto ya ok ahora sigue empezamos ya una dos tres Damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de venir a verlos, a ver a mi padre, que se encuentra un poco delicado. Y a Dios gracias, duramos un ratito, pero gracias a Dios estamos reunidos y que estamos todos presentes. Inés, Pedro, Ramón, Ramón Dabas, Magdalena, Mada, Asunción y mi papá Ramón. No es nuestro servidor, Ramón Mancilla, ¿cómo tenemos la solución? Concesión, 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 y quede claro, y sigue tú, Mago. Marí Vargas no, y sigue tú, claro, Mago. Pues el hecho de rondarnos aquí era de, como ya dijo Ramón, era de que teníamos todos los puestos de venir a ver a mi papá, ya lo miramos más sano y saludable, y veníamos platicando durante el viaje, que era viaje largo, nos dio bastante tiempo para platicar lo que queríamos. Y también era, quería yo, este, este, osconderles, este, acerca del perdón, que que vos decís el perdón. Sugerirle. Y veníamos platicando, Pedro, y Ramón, y yo, seguro se cuenta el último. Diciéndonos, da, uno al otro, da, perdona si te ofendí. Lo mismo le decíamos a Inés, a mi papá, a Mada, a Chona, o a cualquier otro, da. ¿Por qué no sabe uno cuando a veces, este, ofende, sin querer, queriendo, y con chavos de rollo? Y aquella persona se siente ofendida. Y mi papá, pues, yo no digo que ya tiene sus años, ¿verdad? Pero, pero ya es tiempo de reconocer que Dios nos da la vida, Dios nos la quita. Y mi papá, este, le tenemos que pedirle perdón, que nos perdone si le faltamos por alguna vez, que nos portamos mal. Y no sé, mi papá, qué tenga que decirle, por parte, al perdón, a mi, a Inés, a mi, a Pedro. ¿No lo que, papá? No, el mundo quiere la suya. Sí, por eso, por eso, ahorita en ese momento, bien, este, apropiado para pedir el, lo que uno quiera. Si usted no siente nada, no, no, no se le obliga nada, ¿verdad? Nosotros, este, veníamos platicando eso, como lo voy a repetir, ¿verdad? El perdón, perdón a veces que te ofendí, perdón a veces que te fallé como hermano, como hijo, como padre, como amigo, como hermana, como... Y uno se queda, pero, qué bonito es el perdón. Y para un hombre mexicano, que dice uno que, ay, me pido perdón, ¿verdad? Pero no, el perdón no cuesta ni un centavo. El perdón es muy bonito. Y simplemente no va a decir, perdón a mi hermano que te ofendí, perdón a mi hermana, perdón a mi papá que te ofendí, perdón a mi amigo, hijo, hija. Y el perdón es lo más bonito y sano. Así ya queda uno sanado, este, mentalmente y moralmente, con el hecho de decir nomás, perdón. Ahora le cazamos el micrófono a Pedro, a ver qué va a decir. Pues yo también quiero decir lo mismo, de que sí es bonito el perdón, porque muchas de las veces habidamos resentimientos en nuestros corazones y no queremos saber nada. Yo fui uno de esos que no quise saber ya nada. Y les voy a repetir que gracias a mi señora que tengo ahorita, que ella me acercó a todos ustedes otra vez. Es una chulada. Porque ella hizo que yo volviera otra vez, acercarme a todos ustedes, porque es muy necesario, la familia está aburrida. Y como dijo el Max, yo también les pido perdón a todos ustedes, individualmente, si ustedes quieren. Empezando con mi padre, diciéndole que perdonen lo que lo haga, perdón. Siguiendo con Inés, siguiendo con Ramón, siguiendo con el Max. Con mi chula aquí, mi otra chula, tan chula, mi niña. Ay, Ramón, Pedro. Y quiero decirles que mi amor nunca ha sido paso para ustedes. Siempre ha sido desde adentro de mi corazón. No pude yo estar en todo momento con ustedes. Me duele mucho que hayan sufrido en carne propia lo que... Y yo ya no pude estar con ustedes. Y me duele mucho no poder haber podido seguir cuidándolos o estar con ustedes. Pero digo, Dios es muy grande y los ha hecho a ustedes unas grandes mujeres, unos grandes hombres. Y le doy gracias a Dios por todo eso, en realidad. Vuelvo a repetir, le pido perdón a todos ustedes. Les doy las gracias a los que están aquí. En especial a Chona, que está atendiendo a mi padre, de que ella está en cada momento. Aunque está tomando, según ella, el papel muy importante de María Ibarra. Nos vamos a regañar ahorita, que baje los pies a la tierra. Y se cuide mucho. Oiga, papá, ya como me dijo, ya veste. Marijita, ya veste, Marijita. No hay apuras que mi papá dice a María Ibarra. Ya lo viste. Le voy a pedir mucho aquí, entre todos, que tome papel, está bien. Pero que se cuide también ella, porque tiene responsabilidad de su esposo y sus hijos. Que no sufran sus hijos ni su esposo. Y también ella, porque ella también se puede enfermar. A mi otra chula, pues ella también hace lo que puede. Y la otra chula también, Dios las cuide, Dios las guarde. Las quiero desde aquí, desde dentro de mi corazón. Y mis hermanos también, los que están aquí y los que están allá también. Los que pudieron venir. También le quiero dar gracias a Jorge, que está allá detrás de la cámara. Es el jefecito. Porque él ha sido un pilar muy, muy fuerte. ¿Y si? Para Chona, que se ha de soportar de todo. Soportarla porque Chona la ha soñado histérica, o como quiera que sea, se asustó. Y él fue un pilar muy fuerte para ella y para mi madre. ¿Me compras bien fuerte? Yo le quiero dar las gracias aquí en su presencia. Porque no gracias, Pate. Y a eso es lo que le estoy diciendo. No, Pate. Así de que el que siga, yo le paso la voz a la que siga. A la hermana. No, pues yo también estoy muy contenta de estar aquí juntos todos. Y eso de que, pues, de que yo no tengo nada que perdonarles. Al contrario, yo los he admirado. A todos mis hermanos los admiro mucho. Y a mi papá, que es bien fuerte para aguantar esa dolencia que tiene tan grande. Porque de que me siente impotente no poder ser. Ella, por acá. Y también, si en algo los ofendimos, perdónenme, ¿verdad? Yo los quiero mucho y aquí estoy. Yo también, un sincero amor es de mi parte. Porque nunca he sido un doble ni me gustan mentiras. Siempre me gusta hablar con la verdad y con sinceridad. Y aquí estoy, este, también en apoyar en lo que se pueda. Como vayamos pudiendo a sacar a mi papá adelante. Inés. Doctor Camilita. Dice, dice Inés. Dice, sudarme de vergüenza. Bueno, yo voy a decir algo muy importante. Lo que usted diga, mi cura. No le debo la vida yo y mis padres. Y especialmente, porque mi papá siempre me ha querido mucho. Y le doy gracias a Dios porque me dio mis hermanos. Se vale chica, se vale llorar. Tan chula, mi chula. En caso de que nos cuida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver lo que quiera. Me dio mis hermanos y que están todos. La liberan la mejilla. Los mandan seis. Mis hermanos y mis esposas. Mis hermanos y mis hermanos. Desahogue, dice mi hija. A ver lo que guste. Que porque después de haber quedado, fue para nosotros y mi mamá, mi papá siempre nos apoyó a todos. Y nos ayudó a seguir adelante. Y a pesar de su enfermedad, nos ha dado las fuerzas. Porque yo me lo miraba y le decía, ¿Cómo está? ¿Sabe bien que está con mi mamá? Nomás, nomás nos dice. Y aquí está mi papá. Era fuerte, como un robo de mi mamá. Y gracias a Dios y a él que no está. Los mandos tienen. Y aquí está mi chiquilla, que lo cuida siempre. Hay otra, una para acá. ¿Alguno no hay esta? ¿No hay? No me lo regañe, mariquita. No me lo regañe. Mariquita. ¿Qué dice que no, cuñado? Mariquita. ¿Qué dice que no? No me lo regañe. ¿Qué dice que no? Mariquita, no me lo regañe, por favor. Pero los providentes nunca sufren, recuérdate. Uno para cada uno. Cada uno. Ahora que yo estoy sudando, que lo desvergüenza. ¿Qué dice mi borro? No, ahora sí que no. Sí, por todas las fuerzas. Mi mamá, ¿no? Dios, nos las da siempre. Porque mi papá siempre, él la ha sido fuerte. En las buenas y en las malas. Sí, siempre, mi papá, siempre. Mi papá, hemos tenido todos los hijos, nietos y toda la gente que se le acumula ahí, por ti, mi papá. Mi papá ha sido muy bondadoso con mucha gente, la mayoría. ¿Por qué crees que ahora que estoy enfermo, toda la gente, mira, ha venido a vernos? Un montón de gente ha venido a ver a mi papá. A ver, María Chona, Concepción, por favor, diga una palabra. ¿Cómo sale? Porque solo Dios sabe que mañana regresamos a volver a estar juntos. Si Dios quiere. En esta reunión. Porque estamos a ir ahorita seis, y nos faltan otros más allá. Otros seis, o seis más. Otros más allá, y esperamos en Dios. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer para hacer esto? Nos faltan doce, mamón. Un solo a fotografía. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? A reunirlos. Contar a todos. Como estamos aquí, montar a aquellos, y a ver cómo Dios nos corre para hacerlo. A ver, Concepción. Ahora, háble, comadre. Háble, comadre. ¿Eh? Nos tomas una puerta. Háble, comadre. Están esperando, ¿eh? Está al frente de la cámara, en el canal de las estrellas. Sí, sí. ¿Vale? De las que tú quieras, y como veras, no. Ya me voy a ir. ¿Cómo vas a hablar para ir? Ahí se ve la pantalla. ¿Cuáles son las noches? ¿Es contín o todo? ¿Está viniendo? No, tú le vas a tocar. Va tomando. Fuerte, carajo. Como tú quieras que sea un aporto. Fuerte, carajo. Debe ser un minuto. Fuerte, carajo. Ahí, pero las que quieras tú, eso no se mormía. Fuerte, carajo. No se me... Dale la mano, que pasean. Dale, dale a mi papá. Que lo veas a él. A él. Míralo a mi papá, hija. Venga, si va a chillar. Sí, así cabemos, papá. Dale, dale a mi papá. Madre. ¿Qué te traje, hijo? ¿Qué te traje para cenar con lechita? No, 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 no. ¿Los hermanos? ¿Y feliz? ¿Qué le dijiste? Y luego le dije, que que estaba allá, según él allá, ¿Qué cuñado? ¡No, hijo! No, yo le dije, ¡No, no, no, no! Y luego le dije, ¡Ah, chorrito! Dale su cafecito, yo ya le traje ahí una cosa para él. ¿Qué es? Yo no sé, dile ahí. ¡No! Y luego le dije, yo tampoco. ¡Ánimo, amiga! ¿Qué? ¿Quién hablaba con él? Mauricio. ¿Quiere que va a ir por él? Ah, ¿no se llama? ¡No! ¡Oh, ¿eh, güey? ¡Oh, de veras! Oye, es que... Tú, ahora, a ver a tus hermanos que vinieron, ¿es lo que vas a decir, no? ¡No! ¡Pare que no le da gusto que ven! ¡Pare que no le da gusto a mi niña! ¡Pare que no le da gusto a mi niña! ¡Pare que no le da gusto a mi niña! ¡No le da gusto a mi niña! ¡Pare que esto se suba en conseguir! ¡No le da gusto a mi niña! ¡Ya claro! ¡Está listo con la cámara! No va a ser visto, jure, jure. A ver, ¿qué me falta? Uno, dos, tres. Déjala, déjala. Déjala que yo tome su tiempo. No lo exige. ¿Tú, madre? ¿Tú me lo pensaré en ella? ¿Eh? ¿Tú, madre? 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 ¿Tú, madre que daba? Ya, chiquita. ¡Habona el aire por la boca! ¿No, porque no mi papá te va a ganar, eh? ¿Verdad, papá? A ver, ¿usted gana mi papá, sí? ¿Eh? Que diga usted lo suyo, papá, si le da gusto que vinieron los muchachos o qué, a ver, ¿verdad que sí? Claro, que diga lo que sienta, ¿porque tiene sueño? Ya lo aburrido, ya lo aburrido, ya tiene sueño, un ratito normal, ya tiene sueño, no se ponga la mano ahí, no quítela, no se ponga la mano allá, papá. Ok, y qué opino sobre todo esto para ustedes? Dice mi papá que no hay nada más bonito como vivir feliz, ¿verdad, papá? Sí. Que vive bien, vive feliz. ¿Qué opina? Es que uno cada día. ¿Qué opina? ¿Eh? ¿Cuál es? ¡Ah! En armonía, todo. ¿Qué va? Este, este, este. Ahorita lo llevamos. Ahí está, este. Miren, lo quiero tomar por mi compadre. Miren. Botele, déjame, porro, botele. Botele. Ya quiere ir a dormir, ya quiere ir. Sí, anda ayuda a mí, por favor. Ya está, suerte. ¿Qué pensó, papá, de esta reunión? ¿Está bien? No, porque la felicidad está con todo. Ay, gracias, papá. ¿Y qué le dicen ellos? Papá, pues ellos no la bendicían de una vez. Como ven, confinio, Iglesias, que es bonita familia. ¡Ce es bonita familia, brava! Gracias. Gracias. Gracias.